Estaba en Monterrey, con el todo en Monterrey. A rato que no lo corran de aquí, le vaya a los correcaminos de Tamaquipas. Oye, es importante recalcar que hoy, hoy se están estrenando en la Comarca Lagunera. Este gran artista, ahorita les vamos a decir quién, pero el video ya está también en redes sociales. Tú y yo, es el tema que nos van a tocar el día de hoy. Estamos, vamosísimo, Beto Alemán. Beto, ¿cómo estás? Roberto Alemán. Qué bonito, Beto. Roberto Alemán. Es que hoy día nos conocemos, Beto. Es que hoy día nos conocemos, Beto. Nos conocemos, nos hablamos así. Ah, pim, pim, pim. Chicharro, Beto. No, 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 no. Pero ahora vamos a presentarle cómo está. Roberto Alemán y sus colosivas bandas, tú y yo. Mejor, vámonos tú y yo, por favor. Ese tema bonito para todos ustedes. Algo de Roberto Alemán y sus colosivas bandas. Véanlo a YouTube. Vengan bien. No puedo dejar de pensar en ti como necesito que el alma deja mi cuerpo. No quiero imaginar que el alma deja mi cuerpo. No quiero imaginar que va a pasar si un día te vas a mí, lo juro, sin ti me muero. Ven, déjame entrar a tu corazón. Yo no sé vivir si tú no estás aquí, sin ti no puedo, no quiero, no debo estar. Y abrazar, y abrazar, y quédate así, déjame imaginar. Ven, déjame entrar a ti como necesito que el alma juro, sin ti no importa nada más. Y solo te miro Mi amor tuve Y me deja encontrar Al corazón Y a tu pensamiento Yo no sé vivir Si tú no estás aquí Sin ti no puedo, no quiero No debo estar aquí a la sangre Y déjame así Déjame y mantendrarte Y nunca te digas Todo mi ser Eres para ti No importa nada más Y solo tú y yo Y tú y yo No importa nada más No importa nada más Y solo tú y yo Tú y yo Vean los terceros Gracias ¡Qué bárbaro compadre!